¡Suscríbete! La primera vez en el partido a Mauro Goselli. Que hizo dos goles de nueve. De primera. Servido por Angeleri. En el primer gol hay movimientos sin pelota de Angeleri. Pero aquí es todo del lateral. Iván Moreno. Se lo lleva a la rastra Angeleri a Espínola. Mete el centro frente a un arquero que no domina el área chica. El centro hacia atrás. Doloroso para cualquier defensa porque toma mal parados. A contrapié a sus integrantes. Y Boselli bien ubicado. La mete de sobrepique con recurso de goleador. Dos a cero. Tenía todo controlado los estudiantes. Hasta que llegó este gol de Pellerano. Papu Gómez. Va a haber un pase para Aguirre. Aguirre tiene a Leguizamón y a Pellerano. Le pega el grito Pelle. Se corre Leguizamón. Y Pellerano mete un golazo. Alguien podría decir... Hizo todo lo que podía Andújar. Pero vean esta toma. Parece que el remate se va contra el cartel de la tarjeta de crédito. Y pica justo antes. Lo complica Andújar. Para mí, muy poca. Anula responsabilidad de arquero. 100% mérito del goleador. Pellerano en la tarjeta de crédito. Gracias.